En esta conferencia y partida por el maestro Juan Aguario López, interrogatorio y contrainterrogatorio en el derecho procesal penal. El sistema penal acusatorio, conocido también como juicios orales, se rige por los principios de publicidad, concentración, contradicción, continuidad e impediación. El sistema penal acusatorio destaca particularmente la forma bajo la cual se habrá de recibir las declaraciones del acusado, la víctima, los testigos y los peritos, la cual requiere que los actores y operadores del sistema tengan conocimientos y habilidades en las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio como el instrumento más poderoso del abogado que actúa en la audiencia, particularmente en la audiencia del debate. Pues dicha técnica no va a permitir incorporar los hechos y elementos de prueba expuestos en la teoría del caso para que el tribunal de enjuiciamiento pueda conocer las verdades de los hechos. De eso se va a tratar nuestra conferencia del día de hoy. Permítanme leerles una síntesis curricular del maestro Arroyo para que conozcan su trayectoria. El maestro Arroyo es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de Nuestra UNAM, obtuvo el grado de maestro en Ciencias Penales y Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, tiene un diplomado en Criminalística y es certificado por la Secretaría encargada, pues, de establecimientos del nuevo sistema adversarial. Ha ejercido como defensor de oficio en materia penal en la Ciudad de México, ha sido docente en la edición de estudio de posgrado de la Facultad de Medicina de UNAM para la certificación de grado de médicos legistas, ha instruido y capacitado en el sistema penal acusatorio, juicios orales, a policías, a investigación, peritos y agentes del Ministerio Público en el interior de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia Militar. Ha capacitado a magistrados, jueces, secretarios en materia penal del Tribunal Superior de Justicia en diferentes estados de la República Mexicana, así como al personal de abogados del Servicio de Justicia Militar. Conferencista a nivel nacional de temas de criminología, prevención del delito, política criminal y justicia para los docentes. Ha sido catedrático universitario de las materias de hecho penal, procesal penal, juicios orales, criminalística, política criminal. Desde hace 72 años es titular del Grupo Jurídico Latinoamericano Abogados, actualmente docente de la Facultad de Derecho de la UNAM desde luego y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Sin más preábulos, lo dejamos con el maestro Juan Arroyo. Por favor, gracias. Gracias. Buenos días, queridos alumnos y audiencia en general. Bueno, el tema de hoy, de la conferencia que me da gusto estar con ustedes y poder compartir algo de experiencia y conocimiento al respecto, se titula Interrogatorio y Contrainterrogatorio. El interrogatorio y Contrainterrogatorio es un instrumento poderosísimo. precisamente es ahí en donde se actualiza el sistema acusatorio penal. Lo demás sería la investigación, lo demás sería la etapa de preparación a juicio, pero es en esta etapa, en la etapa de juicio, en donde se concreta lo que es ese principio de contradicción, de inmediación. Es ahí donde se ve quién es verdaderamente abogado, tiene la técnica, tiene la habilidad para poder convencer a un tribunal, para poder demostrar sus hechos en la teoría del caso expuestas, para poder impartir, aplicar justicia por parte del Tribunal de Enjuiciamiento. Interrogatorio y Contrainterrogatorio en materia penal. Bien, vamos a ver en qué momento, en qué etapa del procedimiento vamos nosotros a ejercer esta destreza, esta habilidad, esta técnica y dominio del interrogatorio y contrainterrogatorio. aquí tenemos una representación de lo que sería el procedimiento penal acusatorio. Primero, tenemos que el procedimiento penal acusatorio, el proceso penal en sí, se divide en tres grandes etapas, una etapa de la investigación, una etapa, una etapa intermedia y una etapa de juicio, una etapa de juicio. Así, nosotros, cuando ejercemos la habilidad y la técnica de interrogación y contrainterrogación, examen directo y contraexamen, como le llaman en Colombia, lo vamos a hacer en la etapa de juicio. La etapa de juicio, que es la culminación de todo un procedimiento, es la coronación del defensor o la coronación del Ministerio Público cuando llega a convencer, llega a vencer a la contraria, convencer, vencer con, a la contraria, sea defensor o sea Ministerio Público o Fiscal, como algunas legislaciones estatales ya le denominan así al Ministerio Público el Fiscal. Muy bien, nosotros vamos a ejercerlo precisamente aquí, en la etapa de juicio, hecha a excepción que podemos nosotros considerar un interrogatorio y contrainterrogatorio cuando se trata de una prueba anticipada, que es la excepción. Por regla general, nos vamos a ir a juicio cuando no hubo una salida alterna, un mecanismo alternativo de solución del conflicto de carácter penal. Entonces, aquí es donde vamos a demostrar la habilidad, la destreza y la técnica de litigación. Es aquí. Las otras etapas, la etapa intermedia, pues son etapas en las cuales vamos a buscar una conciliación, una salida alterna y casi, casi nos llevamos de la mano con el Ministerio Público. Pero cuando no se llega a esa salida alterna, nos vamos a ver en tribunales, en el Tribunal de Enjuiciamiento, que es la etapa de juicio. La etapa de juicio. Es la etapa en donde el abogado, el defensor, se corona venciendo con su habilidad al Ministerio Público. De ahí es importante que nosotros recordemos los principios que rigen el proceso penal. De acuerdo al artículo 20, constitucional, en su parte principal, establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Se refiraba a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Que ustedes, como abogados, como juristas, como abogados, como estudiosos del derecho, pues ya lo saben. ¿Y por qué pongo de un determinado color los principios de publicidad? Publicidad porque precisamente el interrogatorio se hace a través de una audiencia o en presencia del público. Es la publicidad. Se ejerce ahí en el interrogatorio y contrainterrogatorio, se ejerce el principio de contradicción. Lo que no sucede en otras etapas anteriores. Y además debe ejercerse el principio de inmediación, que quiere decir que debe estar dirigido, presidido o en presencia de un tribunal de enunciamiento, que puede ser un juez o puede ser colegiado, de acuerdo al artículo 3º de nuestra legislación. Independentemente de la continuidad y concentración, la publicidad, contradicción, que es donde se ejerce, y la inmediación, son puntos importantes para nuestro tema. Interrogatorio y contrainterrogatorio. Tenemos así la organización del tribunal. El tribunal tenemos primeramente que está en la parte principal y en alto, inclusive es una tribuna, es un estrado, en el cual se va a colocar el juez, el tribunal, o el grupo colegiado que lo conforme, lo integre. Tenemos una parte del podio, que podríamos pensar que es esta parte del podio, es donde el testigo, el perito, la víctima, el ofendido, o el propio acusado tendrá que sentarse en ese banquito, como decíamos, el banquito del acusado, es decir, el podio. Tenemos la mesa del acusado y de la defensa. Tenemos la mesa o escritorio del fiscal, del asesor político y la víctima. Y el público, así como estamos distribuidos ahorita, tenemos al público. Esa es la distribución en una sala de juicio oral penal. Esta es la distribución. Muy bien, tenemos así que en la etapa de juicio, como dijimos, que es la etapa en el cual se va a llegar a demostrar, a comprobar, a probar lo que ocurrió. La investigación ya es historia. La investigación ya es historia. Aquí vamos, en esta etapa, a probar. Y esa es la habilidad que debe tener el jurista, el abogado, el litigante. La habilidad para poder pasar esa prueba de técnica, dominio, de litigación. Es la etapa más bonita. Es la etapa más importante. La etapa en la que cuando uno está en ese escenario, obviamente, inclusive el juez, las partes, nos encontramos nerviosos. Porque es una guerra campal jurídicamente. Una guerra campal de técnica, de habilidad, de demostración, inclusive, entre comillas, pelearse con el juez, pelearse jurídicamente. Muy bien, en el juicio no se llega a saber lo que pasó, sino a demostrar lo que ocurrió. Estamos ya en la etapa de juicio. Algunos dirán, oiga maestro, pero si la etapa de juicio, la etapa de juicio son de las menos que hay. Es cierto. Es cierto. El 95% de los conflictos en los países donde se ejerce el sistema acusatorio penal, el 95% tiene una salida alterna. Por supuesto. El Ministerio Público muchas de las veces es el primero que quiere llegar a una salida alterna porque tiene miedo de perder. No es como el sistema tradicional penal que el Ministerio Público bastaba con que integrara una averiguación previa, ahora carpeta de investigación, para poder, para poder condenar a una persona. En lo particular, me pasó en asuntos en los cuales el Ministerio Público integró su averiguación previa. Ahí declaró el testigo ante el Ministerio Público, ahí declaró la víctima, ahí declaró el perito, el médico, y se consignó al juzgado 37 de lo penal. Presenté mis testigos, pero obviamente no teníamos estos recursos que tenemos hoy, por eso pienso que es una buena oportunidad el sistema acusatorio. El juez condenó aún cuando no llegó la víctima, aún cuando no llegó el testigo, aún cuando no llegó el perito, aún cuando no llegó el médico legista. Aún con el solo expediente, la averiguación previa, el juez condenó a mi cliente por delito de violación. Qué triste, porque dije, entonces, ¿para qué quiero el juicio? Si ya el Ministerio Público integra su averiguación, su carpeta de investigación, entonces, ¿para qué quiero el juicio? Si la ley así le concedía valor probatorio a las actuaciones del Ministerio Público en averiguación previa. La ley así estaba diseñada, y el juez cumplió con la ley. Lo que no cumplió es con la justicia, cumplió con la ley. Pero no con la justicia. Tribunal superior de justicia, no tribunal superior de legalidad. Es ahí donde el juez debe también conocer más allá de lo que establece la norma, sino impartir justicia. Muy bien. Tenemos aquí que la etapa de juicio está a cargo del tribunal de enjuiciamiento. Se inicia, como todos sabemos, con la apertura la apertura de audiencia de juicio y que deberá establecerse bajo los principios que habíamos mencionado. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso y se realizará sobre la base de la acusación. El juicio se va a realizar con base, con punto de partida en la acusación. Ministerios públicos, si les gusta el área del ministerio público, deben cuidar, deben cuidar los elementos, las pruebas o medios de pruebas cuando se haga una acusación. Esa es la etapa intermedia. Es donde se inicia la etapa intermedia. La acusación y asegurará la concreción de los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Es decir, la etapa de juicio el ministerio público va a demostrar, debe demostrar, no como en el sistema tradicional que bastaba con que instrumentara su carpeta o su abrigación previa para que el juez condenara, desgraciadamente. Por eso yo sí le apuesto a este cambio, sí le apuesto a que la implementación de los juicios orales es un juicio más genuino gracias al interrogatorio y contrainterrogatorio como instrumento poderosísimo para poder vencer y convencer en audiencia. En audiencia. Tenemos así que el Tribunal de Enjuiciamiento una vez que recibe el auto de apertura a juicio deberá señalar fecha de la celebración de la audiencia de debate. Ordenará la citación de todos los obligados asistir el acusado deberá ser citado por lo menos con siete días de anticipación. Ya estamos preparándonos, ya estamos señalando fecha, ya sabemos el día en que vamos a coronarnos en una audiencia de juicio. Una audiencia impone por simple y sencilla que sea, impone. Impone porque está la contraria, impone porque está tu cliente, impone porque está un juez que lleva la dirección y el control. Puede ser que el juez esté equivocado pero al final él es la autoridad. Por eso hay medios de impugnación. El juez con su mallete que representa poder, control y dominio, decisión, te puede conceder o no una objeción en un interrogatorio, en una pregunta o no te la puede conceder. ¿Por qué? Porque al final lleva la dirección. De todas maneras yo objeto y que el juez califique. Yo pido y que el juez me diga sí o no. Así de sencillo. Que él me diga que no y no yo me inhibo y si me dice que no pues que te diga que no todo está grabado. Tienes medios de impugnación. Eres también experto como lo es el juez y el ministerio público. Esto fue reformado recientemente tiene como dos, tres meses de la reforma porque anteriormente establecía que la fecha de audiencia de juicio lo señalaba en el acto de apertura. Ya no es así. Yo desde que lo leí me di cuenta que estaba mal porque como el juez de control le va a decir al juez de juicio ese día es tu audiencia. No, yo tengo mi carga de trabajo, yo tengo mi organización y soy yo el juez de juicio o el tribunal de juiciamiento quien tiene que decidir el día y la hora de la audiencia y no el juez de control que pues obviamente no sabe la carga de trabajo del tribunal de juicio. Tenemos así en la audiencia de juicio va a haber dos grandes fases el desahogo de pruebas la valoración de la prueba un alegato de apertura que sería la teoría del caso. Insisto en la teoría del caso porque la corte se ha pronunciado al respecto se ha pronunciado al respecto de que el alegato de apertura mal llamado alegato mal llamado alegato de apertura porque ahí no alegamos en la teoría del caso narramos exponemos describimos pero no voy a argumentar porque todavía no se han incorporado los medios de prueba que voy a alegar voy a alegar cuando ya en las conclusiones finales cuando ya en el en la en la en alegato de cierre alegato final entonces tendré yo que convencer al juez de que mis pruebas deben ser tomadas en cuenta para poder lograr que mi cliente sea absuelto sea absuelto o que se le ponga una pena mínima mínima de acuerdo a lo que sería ya la ejecución de pena alegato de apertura alegato final valoración de la prueba nosotros en nuestro alegato de apertura que es muy importante vamos a sentar las bases de nuestro interrogatorio y contra interrogatorio porque el alegato de apertura va a ser una paréntesis entre comillas una demanda y sobre la demanda lo que lo que el ministerio público demanda si va a ser a través de su de su teoría del caso o alegato de apertura eso es sobre eso va a versar va a versar lo que será el interrogatorio y contra interrogatorio tenemos que al final vamos a encontrar que puede haber una condena o una absolución por eso es que los ministerios públicos en lo general siempre 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 a las partes a la víctima y al acusado a que lleguen a un mal arreglo para evitar un buen juicio esto sería un buen juicio un buen juicio podemos perder o ganar pero hay medios de impugnación muy bien tenemos que la audiencia de juicio nos vamos a encontrar con la presentación llamada también individualización de las partes las partes se presentan en esta esquina tenemos por parte del defensor el nombre datos personales cédula en esta otra tenemos al fiscal o ministerio público quienes van a disputarse una resolución o fallo o sentencia a través del juez en el box también hay hay jueces hay jueces hay jurado que va no jurado no jueces que van a dictar una resolución si ganó o perdió y también puede suceder que en un juicio de carácter penal pues los jueces como sucede en el box pues puedan no dictar una resolución favorable de acuerdo de acuerdo de acuerdo a los medios de prueba incorporados que se convierten en prueba para poder convencer al juez tenemos la declaración que es a través del interrogatorio y contra interrogatorio la habilidad que tenemos para interrogar y contra interrogar tenemos la deliberación el alegato de clausura esta teoría del caso que es el punto de partida que es el punto de partida que es el tema elementos que vamos nosotros a incorporar a través del interrogatorio y contra interrogatorio para poder cerrar con broche de oro mi alegato de clausura ya concluimos mi alegato de clausura pero gracias a ese interrogatorio y contra interrogatorio vamos nosotros a convencer a la autoridad judicial de que efectivamente mi cliente es inocente o el ministerio público que el el acusado es penalmente responsable del delito por el cual se le acusó estamos aquí aquí en un en presencia de un derecho adversarial de un derecho penal adversarial en el cual nos vemos como adversarios ojo recomendación no se peleen con el ministerio público no se peleen con el juez podrán ustedes en la escena del ring jurídico del ring judicial pues argumentar pelear ofrecer pero afuera en el pasillo tan amigos como siempre imagínese que cada cada juicio cada proceso estemos enojados emocionalmente porque perdí el juicio porque el juez dictó mal su sentencia porque no lo voy a dictar esto es un bandido un vendido no 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 el juez merece respeto la autoridad merece respeto aunque aunque dicte mal su sentencia nos vamos a instancias superiores nos vamos a la sala nos vamos al tribunal de casación a la suprema corte y cuánto gusto me da regresar con el juez y decirle la novena sala penal revocó tu sentencia que bonito se siente de veras de veras es un hecho real yo hablé con el juez antes de que se dictara la resolución y le dije que de acuerdo a los elementos de prueba y las pruebas en lo particular pensaba que debía ser absolución me dice licenciado es su opinión y yo usted lo ve como defensor le digo no lo veo como jurista mi papel defensor fue pero soy jurista y me lo condena a dos de mis clientes los condenó me voy a la novena sala no es porque me fui para allá ya cayó el expediente hablé con el licenciado Maurilio el magistrado y no es porque hablé para ver qué negocios no para hacer mi alegato de oídas para decirle lo que le dije al juez y me dice el magistrado que era el ponente me dice no se preocupe licenciado tenga la seguridad que voy a hacer el estudio de su expediente y voy a dictar conforme a derecho y a justicia al mes salió mi resolución revoca la sentencia y casi le pone una regañada al juez diciendo que absurdamente había resuelto de esa forma pero en fin en fin en fin muy bien continuamos tenemos aquí la teoría del caso es el planteamiento que hace el ministerio público y la defensa respectivamente sobre los hechos más relevantes las pruebas en los que sustentan y los fundamentos de derecho en que se apoya que de acuerdo con la versión de cada uno de ellos acreditarán o no de acuerdo al caso la responsabilidad penal del acusado es la teoría del caso es nuestra teoría teoría del caso ojo para construir una teoría del caso para construirla es necesario toda una investigación el defensor debe investigar debemos ir al lugar de los hechos cuando yo hablo de una teoría del caso la preparación de un interrogatorio es que ya utilicé ya apliqué la criminalística la criminología criminalística de campo fui al lugar de los hechos el lugar de los hechos habla habla te dicen quién y cómo ocurrieron los hechos y quién es el responsable el muerto no se espanten no se espanten el muerto habla el muerto habla te dice quién le privó de la vida cuándo y por qué pero hay que hacer una buena investigación científica de lo que sería la criminalística muchas veces el misterio público no lo hace menos la defensa el defensor no sabe al lugar de los hechos es decir yo nada más busco la manera de cómo objetar combatir no si yo voy a construir mi teoría del caso si yo voy a construirla la voy a construir en base a todo un antecedente medios elementos de prueba para que yo pueda a través de esa teoría fortalecida respaldada con un cúmulo de medios de prueba de evidencias e indicios que voy a incorporar a través del interrogatorio y contrainterrogatorio me va a dar la fortaleza y con toda tranquilidad puedo asistir a la audiencia del juicio tengo ya las cartas sobre la mesa y sobre esto voy a demostrar voy a demostrar entonces eso es lo bonito eso es lo bonito de nuestra carrera abogados eso no es nada más leer un artículo y repetirlo es ejercer ese principio de contradicción ese principio ese principio jurídico del debido proceso el debido proceso esos abogados que llegan y compran y ofrecen esos no son abogados son mercantilistas del derecho son mercantilistas así les llamo yo son mercantilistas ponte a estudiar no solamente la ley sino el caso como tal en lugar de los hechos y entonces vas a encontrar que no necesitas dar dinero pero pero cuando no sabemos lo primero que hacemos es a ver como compramos al ministerio y el ministerio público que está puesto a venderse si si es la verdad por ahí iba a decir alguna alumna que me dijo una ocasión maestros que no todos los ministerios públicos son iguales mi papá es ministerio público le digo tiene razón tiene razón hay excepciones por supuesto que hay excepciones policías no todos son policías corruptos hay excepciones honorables policías los conozco he trabajado con ellos investigación pero en cierta en cierta manera son son muchos menos los que los que pueden ser honestos y profesionales en la realidad no vamos no vamos no vamos a engañarnos si no vamos a ser maestro en que país está no piensa que está de las maravillas no de ustedes depende de acuerdo a su conocimiento a su habilidad convencer legalmente al juez con el interrogatorio y contra interrogatorio la teoría del caso llamada también alegato de apertura o argumentación inicial ¿cómo elaborar una teoría del caso? cuando nosotros nos presentamos a la audiencia a interrogar y contra interrogar atrás de esa habilidad y técnica de interrogación tenemos la construcción de una buena sustentable teoría del caso si tu teoría del caso no está bien construida va a ser difícil que en un interrogatorio puedas pasar los medios de prueba para convencer al juez razonadamente que pueda dictar una sentencia a tu favor la versión los chilenos 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 cuando el ministerio público entrevista a la víctima tiene una versión cuando el ministerio público entrevista al inculpado pues tiene otra versión son versiones encontradas me robó y a veces no fue así me violó y a veces no es así me golpeó y a veces no es así es decir es ahí donde viene la construcción o elaboración de una buena teoría del caso es aquí luego tenemos la proposición jurídica es la adecuación de los hechos a lo que establece la versión y lo que sería una proposición fáctica de los hechos concretos que sucedieron ¿cómo lo voy a probar? ¿cómo lo voy a probar? pues si lleno al lugar de los hechos para que aquí recolectes los elementos para poder demostrarlos llevarlos al juez darle todo de querido siempre he dicho a mis alumnos al juez agárralo de la mano y llévalo de la mano llévalo de la mano dale el trabajo hecho para que nada más como le digo a mis asistentes el juez va a copiar y pegar le va a poner sentencia sí me decía un magistrado Pedro Lara que di clases al tribunal y ahí tuve ocho magistrados como alumnos me decía mira maestro un buen defensor le hace la chamba al magistrado pues sí pues sí una buena argumentación un buen razonamiento fundamento pues el magistrado es igual no tiene razón pues vamos a revocar o vamos a confirmar según el caso vamos a revocar la sentencia el defensor me convenció de eso se trata la retórica de vencer y convencer muy bien si no tienes cómo probar pues investiga y aún investigando no puedes probar no debes argumentar como lo demuestro hacer pesquisas pues no no es vale muy bien alegato de apertura presentación del caso descriptivo historia narrativo la clausura conclusión del caso en audiencia debe ser argumentativa por eso siento que no estoy convencido en el legislador con el legislador que dice que dice que el 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 alegato de apertura en en Colombia le llaman teoría del caso en Estados Unidos le llaman teoría del caso en Chile si le llaman alegato de apertura en Chile si es un alegato de apertura aquí le llaman alegato de apertura pero que alegas pues debes de escribir ¿no? hecho esto sucedió esta es mi entre comillas demanda y es lo que yo voy a demostrar a través de los medios de prueba que voy a incorporar muy bien teoría del caso primero el ministerio público luego el defensor presentación de hechos no argumentos los medios de prueba que pretenden desahogar los testigos sobre los que y sobre lo que que testificarán los elementos del crimen o de la defensa sentar las bases de una narrativa particular esa es donde estamos mostrando nuestras cartas lo que llevo a juicio lo que voy a demostrar todo esto está soportado por una buena teoría todo esto está soportado por una buena investigación todo esto está soportado por todos los antecedentes y la historia que yo tengo del hecho por eso compañeros al cliente que les hable con la verdad el abogado es como el médico que comiste si la verdad porque si no me dices que comiste si también al cliente que pasó lo comiste o no lo comiste te lo comiste o no te lo comiste pues si ah bueno ahora vamos a ver por qué a lo mejor encontramos una exclusión de delito una excluyente de responsabilidad por supuesto legítima defensa estado de necesidad consentimiento en fin para eso somos abogados somos científicos de la norma por supuesto que lo somos muy bien tenemos aquí el caso principal del estado si el fiscal llama a su primer testigo interrogatorio preguntas abiertas que solicitan una narrativa presentar prueba material u otros cuando sea necesario y apropiado el defensor puede hacer un contrainterrogatorio es decir y eso se da también en materia civil no en materia penal hay ocasiones en que en que si el demandante o el actor o el o el testigo del ministerio público no está aportando elementos va a contrainterrogar no pues solito se le dio y no dijo nada si que si yo contrainterrogo a lo mejor perfecciona su respuesta y va a ser contraproducente el mejor el mejor contra interrogatorio es aquel es aquel que no se hace si no me beneficia así es así no sé muy bien tenemos aquí caso principal del estado en los procedimientos penales el fiscal tiene la carga de la prueba por lo tanto el acusado no tiene que montar una defensa si la categoría del defensor que sería una defensa pasiva es cruzarse de brazos no les recomiendo eso pero vamos y que el ministerio público aporte las pruebas porque él tiene la carga de la prueba tenemos también una categoría de la defensa activa cuando difieren los hechos cuando hay hechos controvertidos entonces nosotros podemos tener una defensa una categoría activa y no pasiva por eso dice el acusado no tiene que montar una defensa el acusado tiene derecho constitucional a negarse a declarar a testificar quiere declarar no quiere que le pregunten no pero un acusado que tiene la técnica que le enseñó el defensor para responder pues pregúntamelo y más si no cometió el delito pues pregúntame no hay problema yo no fui pregúntame lo que quieras yo no fui muy bien generalmente el acusado no presenta un caso principal sino que trata de desafiar el caso del fiscal caso principal del acusado la defensa llama a su primer testigo interrogatorio del testigo contra interrogatorio por parte del fiscal reinterrogatorio para habilitarlo y así se sigue hasta que llama a su último testigo ¿cuál es la diferencia interrogatorio? preguntas abiertas que sugiere una narrativa el testigo debe ser la estrella como es una narrativa podemos preguntarle ¿qué sucedió? o ¿qué hizo usted el 25 de febrero de este año? ¿qué hizo usted? entonces el que se luce es el testigo ese día me levanté y empieza la narrativa ¿a qué horas usted se levantó? ¿a dónde se dirigió? ¿cuánto tiempo permaneció en determinado lugar? y el testigo narra incorpora la teoría del caso del Ministerio Público la defensa lo incorpora para poder demostrar toda la carpeta de investigación toda la carpeta por muy bien construida que esté si no la traspasamos si no la incorporamos en la audiencia de juicio a través del interrogatorio contra el interrogatorio de nada sirve una buena carpeta se expone que tengo una buena carpeta tengo una buena investigación y puedo tener una buena interrogatorio se expone pero puede ser que en el interrogatorio le falle al abogado el testigo debe ser la estrella narra en el contra interrogatorio quien es la estrella es el interrogador el testigo nada más dice si o no si o no si o no porque son preguntas sugestivas ¿cuál es la diferencia contra interrogatorio? preguntas cerradas o sugestivas solicitar una respuesta si o no el preguntador es la estrella el preguntador es la estrella es el que se luce el que va incorporando los elementos que necesita o desea o quiere incorporar tenemos aquí que el interrogador es la estrella muy bien teoría del caso es importante es importante compañeros que en una teoría del caso ustedes generen confianza y credibilidad sea auténtico sea usted repase previamente los hechos no se presente al leer el expediente consulte el fundamento legal recuerde que el juez es la primera vez que escucha su teoría no use tecnicismos jurídicos sea breve sea cortés exprese cronológicamente los hechos llame por su nombre al acusado este sujeto que ven aquí este sujeto que es la persona si se le puede llamar persona a un sujeto así no hay que ser amables ya ven por su nombre el señor Carlos Alberto Rodríguez que es el acusado ese sujeto es así debemos ser debemos ser debemos ser debemos ser este breves y cortés recepción y desahogo de pruebas recepción de pruebas desahogo de pruebas declaración del acusado interrogatorio es la facultad y derecho que tienen las partes que ofrecen la prueba testimonial oficial para incorporar a juicio la teoría del caso mediante el examen directo a la persona que se ofreció como tal técnica que que ocurrió como ocurrió donde ocurrió cuando ocurrió quién quién lo realizó por qué lo realizó con qué lo realizó preguntas abiertas qué cuándo cómo dónde es preguntas de criminalística las siete preguntas de la criminalística así es cada testigo tiene un papel en todo momento debemos tener presente nuestra teoría del caso el interrogatorio debe partir como información la teoría del caso personalizar al testigo establecer su papel sentar un punto de vista mitigar las defensas de la contraparte contar una historia en forma cronológica ser persuasivo proporcionar detalles importantes primero lo primero la preparación es el 90% del interrogatorio efectivo si ustedes preparan a su testigo ojo preparar testigo no es aleccionarlo es decir como se hacía en el sistema testigo deportado no es decir preparar al testigo quiere decir cuáles serían las posibles preguntas que le harían uno como abogado y el ministerio público como como parte acusadora técnica define el punto a demostrar preguntas cortas respuestas cortas no preguntas ambiguas no preguntas conclusivas ni argumentativas no preguntar no preguntas impertinentes e irrelevantes mostrar interés no preguntas que tiendan a ofender al testigo escuche atentamente su respuesta escuche atentamente la respuesta muy bien prepare el interrogatorio determine el objetivo prepare la lista de puntos a demostrar describa una secuencia lógica y cronógica escriba las preguntas y posibles respuestas practique con su testigo durante el interrogatorio manténgase dispuesto a cambiar de dirección puede ser que en el momento en que el testigo me conteste otra cosa tengo que tener alternativas un banco de preguntas para que sustituya la pregunta que no entendió el testigo técnica asegúrese del lenguaje claro evite la jerga legal términos médicos lenguaje policial tecnicismo palabras peculiares evite repetir y que pasó después y que pasó después y que pasó después el que pasó después es una tablita de salvación cuando se nos acaban las preguntas entonces podemos agarrar esa tablita y preguntarle no es recomendable porque está demostrando que a los 10 preguntas y que sucedió después señor Carlos Alberto ya dice y que hizo usted después señor Carlos Alberto para llevarlo de la mano no es recomendable porque es demostrar que se nos se nos acabaron nuestras preguntas técnica preparar las pruebas documentos fotos evidencias diagramas usar evite usar acordeón jugar con la pluma pescar ir a una pesquisa traer monedas en el bolsillo como les decía la otra ocasión pues no verdad es decir tenemos que evitar la distracción del tribunal técnica la imagen cuenta no temer recomendar al testigo que ropa usar oficiales de policía deben usar uniforme es una formalidad los peritos deben usar traje cubrir tatuajes los hombres no usar aretes por favor ahí luego se va a ver el tipo de personas y colonias donde viven contra interrogatorio el contra interrogatorio el contra interrogatorio es una herramienta de litigio sumamente poderosa que permite sacar a la luz en la mesa de debate del juicio oral las inconsistencias falsedades dudas parcialidades y evidencia de testigo aleccionado es ahí donde el abogado tiene la habilidad de poder contra interrogar poder contra interrogar propósito obtener testimonio favorable a su caso desacreditar la credibilidad del testigo o mostrar debilidad o deficiencia de su testimonio a eso vamos nosotros a demostrarle ante el tribunal usted es el centro de atención haga su presencia formal no hay que no hay que ser fuerte pero no agresivo cada testigo es diferente asegúrese de obtener la información que favorece a su cliente sea breve mantenga el control el control aquí en México la ley no establece que puedas pedir ponerte de mi para dirigirte al testigo a interrogar pero no lo prohíben ustedes pidan al juez y que el juez diga no y con base en qué ustedes díganlo píganlo planeación la mejor contra el mejor en contra interrogatorio es el que se planea 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 debe ser resultado de una completa investigación y preparación con antelación a juicio lo que se decía al principio si ustedes no preparan su interrogatorio a través de una buena investigación pues vamos a fracasar implica la revisión de admisiones y omisiones contra interrogatorio pregunte sobre lo que no observó sobre lo que no vio no 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 escuchó no sintió no hizo ayuda a restar la incredibilidad al testigo la palabra mágica cierto usted usted fue a la universidad el día sábado 22 de este año cierto usted no es licenciado en derecho cierto usted no es médico cierto si es médico bueno usted si es médico muy bien muy bien alguna pregunta alguna pregunta yo sé que este tema es amplísimo compañeros es amplísimo en Colombia en Colombia existe una ley la ley 1906 del 2004 que regula solamente el interrogatorio nosotros aquí nuestra ley es muy escuenta en cuanto a interrogatorio y contra interrogatorio pero en Colombia tenemos una ley que que regula el interrogatorio y contra interrogatorio ¿alguna pregunta? ninguna por la hora muy bien antes de concluir y a nombre de nuestro señor director el doctor el doctor de la restaurante en la división del doctor Pausto Horazo quiero queremos dar un reconocimiento a Ernesto Arroyo por esta excelente conferencia que nos ha acabado de dar el reconocimiento la facultad de derechos de la universidad nacional autónoma de México otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Arroyo por su destacada participación como ponente en la conferencia interrogatoria con el interrogatorio de la serie de la disertada el 27 de abril de 2017 en el auditorio Benito Juárez de la facultad de Derecho por mi raza de la edad de espíritu señor universitario de la Ciudad de México abril de 2017 abril de 2017 el señor del maestro de Derecho